La jugada comienza en mitad de cancha, que comete un error yo, va a variar, y se va solo Pinilla. Se va solo Pinilla y chuta, ya yo no llegaba, la única opción que tenía era tirarme al suelo e intentar tocar la pelota. Me tiro al suelo, no toco la pelota y le pego a él. Y se va para adelante y le pega con la rodilla a Johnny Walker en ese tiempo, era verasquero. Lo dejo inconsciente. Y con toda esa desesperación, el árbitro se olvidó, Chandilla se olvidó de salme. De expulsarte, claro. Sí, pues no me expulsó. Entonces, imagínate, me hubiese expulsado, quedamos sin arquero, sin cambio, perdido, ya, no me expulsó. Y había que el arquero no podía seguir jugando, me tocaba a mí. O sea, decido yo en ese momento, yo me pongo al arco. Yo pensé que alguien me iba a discutir, que otro quería ir. No, nadie quiso ir, solamente yo. Me preguntan ahí, me acuerdo que Pablo Lenzi me pregunta, me dice, ya, decida ahora, mira el arco y decida dónde te voy a tirar. Y en eso, mientras estaba decidiendo, me pasaban los guantes que me quedaban dos dedos más grandes. Y volaron, claro. Y miro el arco y digo, ya, me voy a tirar a la izquierda. Y ahí estaba Chandilla al lado. Después termina la historia esta de Chandilla un poco más adelante, pero después la muestro. Y ya, listo, voy al arco, me pongo abajo el arco, que en realidad no sé cómo pueden atajar un penal, que es gigante el arco abajo. Está ahí al lado y no veía opción de atajar un penal. Y en ese momento no estaba orgío, no estaba nervioso, no tenía nada. Patean el penal, bueno, antes del penal el árbitro me dice, en vez de decirme no sé adelante, me dice, acuérdate que va para la izquierda. Pero lo que escuchó que yo me iba a tirar a la izquierda. Claro, claro. Y me tiro, me tiro, lo atajo y ahí me puse nervioso, nervioso. Incluso fueron dos atajadas en la misma jugada. Sí, sí. El rebote lo volví a agarrar y de ahí, en vez de quedarme con la pelota, cancherearme un poco, en vez de que la pelota la saqué del mes lo más rápido posible. Oye, pero qué bueno. Sí, oye. Ahí está la foto, qué bueno. Qué grande. Oye, Cristian. ¿Quedaban 20 minutos todavía? Eso fue, sí, pues se faltaba harto. Eso fue un día 12 de octubre, era el torneo del año 2002, era el clásico 145 entre la U y Católica. Yo quiero, todos estos años que han pasado, ofrecerte disculpas. Porque cuando tú, yo como hincha de la U, tapaste ese penal, la cantidad de garabatos que te eché, güey. Qué manera de tirarte garabatos. Guasocón. ¿Hasta cuándo? Había que expulsar. Chandía, recule. Además, encima le dije, interlado, güey. Y dije, después que pasó el partido, yo dije, no, no corresponde, me tengo que sincera. Entonces, algún día lo voy a tener y le voy a ofrecer disculpas públicas. Porque te dijo la cantidad de garabatos ese día. Así que aprovecho ahora de pedir perdón por todo lo que te agrité ese día. Yo también, yo también. ¿Qué es la cancha? Estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado. Oye, pero si se ponen a pensar, ¿qué culpa tiene el Guaso? Debieron haber puteado a Heidi, güey. ¿Qué, güey? 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 Un gallo humilde. Una cosa poca, una cosa poca. Oye, Guaso, Guaso, así como te han pasado un montón de anécdotas en el fútbol, te quiero llevar a otras anécdotas más personales. Oye, y de verdad, de verdad, o sea, de verdad, son cosas que quizás la gente no lo sabe. Nosotros lo hablamos previamente, pero me gustaría que tú contaras, por ejemplo, vamos a empezar desde lo deportivo. Ese día que estábamos en la selección y al día siguiente llegaste con una mano vendada. Cuéntanos, ¿qué pasó? Ese fue un liburíazo, un liburíazo me mandé ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te habrá caído? Estaba comiendo en una mesa en Liguria y estaba con mi señora y ya no íbamos. ¿O no? No, mi señora me dice, quiero ir al baño, acompáñame. Ya, pues, como no pueden ir solas, la tuve que acompañar. Y en esa que la acompaño, vamos bajando, había un tipo medio curado que empezó a molestarle y ya. Y me metí yo al medio y listo. No pasó nada, pero me fui al baño, me fui al baño, volví y el tipo estaba en la primera mesa. Y se tira con todo a pegarme, me pega un empujón de escalera para abajo. Me alcanza, me alcanzo a agarrar de la baranda. La baranda. Y con el impulso, me voy para atrás y con el impulso hacia adelante, le pego un combo con la mano izquierda. Me voy, y me voy, un combo. Y me voy, me voy a la mesa, me empiezo a limpiar, me pienso que tengo sangre. Y estaba mi cuñada y me dice, a ver, déjame limpiarte. Y tenía algo ahí, tenía algo. Y ves que me saca el diente del tipo. ¡El diente! ¿Entiende la baranda? Entiende el tipo y lo tiran arriba. ¿Entiende el caballero? ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Oye, el pedo corté! ¡Oye, sí fue seco! ¡Fue uno nomás! ¡Dama! Y de ahí tenía que ir a entrenar a selección y me tuve que ir a partir. De ahí me fui a la clínica. ¿Qué te pasó? Me pegué en una puerta, le decían, no, me decían, esta es la lesión del boxeador. Me decía así el doctor. Y yo, haciéndome el tonto, bueno, llegué a la selección, tuve que entrenar en la selección. Y dos días después, más encima, me contrata River. Y tuve que llegar así a River con la mano del taito, me podía tocar. Y en el entrenamiento de la selección hicimos fútbol y no me podía siquiera tirar al suelo, no podía chocar con nadie porque tenía una fractura acá en el dedo chico. Y nada, esa fue la del tiguríazo. ¿Y se lo devolviste? ¿El diente se lo devolviste al caballero, no? No, lo echaron. Lo tiene enmarcado atrás, mira. Está colgado al lado de la medalla. No supe nada, yo pensé que me podía demandar algo así, pero estaba en las cámaras y era culpa de él, él me atacó. Tebo, oye, qué tremendo, ahí estamos, digo, pareguazo, digo, pareguazo. Lo mejor nos lo damos rabiar, ¿eh? A ver, cuando entramos a un edificio de lujo, a ver un departamento con nuestras respectivas pintas y sobre todo la pregunta del millón, que me parece que eso fue lo más notable de esta anécdota. Te mando un abrazo, un abrazo también a las chiquillas, a los chiquillos del programa Abrazo de Bor, cuídense mucho. Chao. Aquí está, ¿serio el chico? Ah, ven, ven que era cierto. Ah, ven, lala. Es muy serio el chico, se pone serio. Sí, ahí, todo formalito, chico. Sí, 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 sí. Ya no te ves, ¿te acuerdas? Me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que hice el ridículo, hice el ridículo. Nosotros éramos cabros, cabros chicos, que teníamos 17, 18 años, algo así. Y no teníamos ni uno y andábamos con una pinta con chala, con chor y una polera así, manga, cortado, mal, mal, mal. Y fuimos a ver un departamento piloto, que nosotros queríamos comprarnos un departamento. Pero de esos chicos, de una habitación, de esos, en ese momento eran, para nosotros eran muy caros, pero comparado a hoy, no eran tan caros. Y nos metimos, y nos metimos, nos metimos a un departamento y llegamos de lujo, cuatro habitaciones, cuatro baños, no sé cuántos metros cuadrados tenían, nos equivocamos, nos fuimos a otro, que nada que ver. La señora nos empezó a mirar, nos miraba de pie a cabeza y esos dos, ¿qué a dónde? ¿qué a dónde? Nos mostró todo el departamento y yo encima hago la pregunta del millón, que te juro que todavía me da vergüenza. Y le pregunto a la señora, señora, ¿y usted vive aquí? Y mi hermano, se agarra de acá atrás, ¿qué está llorando, weón? Vamos, y nos fuimos, no subimos precios, no subimos nada, nos fuimos. Usted vive aquí, fue lo único que se ocurrió. Y yo le decía, pero si se sabía todo el departamento, si lo está vendiendo, weón, me decía. Había aprendido que eran los departamentos pilotos, porque era la primera vez que no era uno. ¡Ay, me muero! Te juro que... Oye, oye. Gracias, viva por la anécdota. Sí, cagadero, risa después.